Si todo sale bien la pillo un pitbull Hijos morenitos, un coche bien largo Si hay problemas me los cargo Los mato, me los fumo Yo no estoy feliz si no lo lamo Si no lo escupo Organizados como en grupos mafiosos Ayer nos jodieron esos corruptos Bébete el jean y que le den al jean Yo aplico mi justicia sin ningún beneficio Problemas al salir de la puta puerta Problemas al mirar la cuenta Problemas al doblar la puta esquina Yo la puta policía, mierda I get hot en el sofá Y el resto me da igual Puta el resto me da igual No estamos tan mal, ni tampoco tan bien Problemas en la cartera si no hay papel Good sense M-A-N-U-O-G Procura mover bien tus pies Kill, kill, moro, mora Estado de alerta Cerda, cierra bien la puerta Que le den a tu ropa Quiero ver tu percha Que le den a maderos Que la sombra acechan Es AGZ en tu puta Es baboon en tu puta La fiesta fue muy buena Trofeos nuevos para casa Problemas al salir de la puta puerta Problemas al mirar la cuenta Cerda Problemas al doblar la puta esquina Con la puta policía Nunca seré un mac Nunca tendré un lac Chicos por la calle me saludan en Whatsapp ¿Dónde vas Don Juan? Todos saben nuestro fucking plan Convertir el caviar en pan Slum, motherfucker, swag Con mis chicos en hoteles Toallas mojadas Fumo kus y gano cash Para apretar todas las alas Sin pa' disfrutar Pa' bajarnos de esta nube Que pollas hagas Tú Yeah Yeah Spapu M-A-N-U G-Z puta Trance Un miners Isso M-A-N-U Gracias por ver el video.